Música Tras cinco horas de espera, el juez penal de garantías Isidoro Olazar Poza impuso medidas alternativas a la prisión al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, por lesión de confianza, debido a que durante su gestión se realizaron transferencias interbancarias irregulares de cuentas de la comuna por más de 8 mil millones de guaraníes a pocos días de las elecciones municipales del 2015 y cuyo destino se desconoce. El señor Roberto Cárdenas ofreció dos inmuebles de su propiedad y más a la fianza personal de su abogado. Cada inmueble estaría entre los 500 y 600 millones de guaraníes. El actuario judicial Juan Peche explicó que el juez Olazar, quien interina el cargo en el caso, impuso el pago de un total de 1.800 millones de guaraníes, de los cuales 600 millones corresponde a la fianza personal de su abogado. Así también Cárdenas deberá comparecer una vez al mes ante el juzgado y no podrá comunicarse con los otros dos imputados por la misma causa ni con los denunciantes. El plazo establecido para el pago de la fianza real es de unos 15 días. En el caso también fueron imputados por la fiscala Blanca Güero, el ex intendente interino de Lambaré, mientras Cárdenas aspiraba al recutu en el cargo, Guillermo Ramón Lescano, y el ex director de Administración y Finanzas, Guido Fernando Salcedo. Para no ir a la cárcel, Lescano tendrá que pagar una fianza real de 500 millones de guaraníes y su defensor, la suma de 300 millones de guaraníes en tanto Salcedo, deberá comparecer el próximo 18 de abril a las 8 y 30, puesto que no se presentó este viernes. Actualmente la fiscala que lleva el caso de forma interina es Fabiola Molas, ya que por tercera vez Agüero fue recusada por Roberto Cárdenas. La recusación en este caso no fue por una enemistad, que es de público conocimiento que existe entre Blanca Güero con mi cliente, con Roberto Cárdenas. Es más bien por el caso de que la denuncia presentada por el señor Armando Gómez fue contra persona inominada. En su relatorio de los hechos, él le involucró a cuatro personas, o le mencionó a cuatro personas, que son el señor Roberto Cárdenas, el señor Salcedo, el señor Guillermo Lescano y el señor Freddy Medina. Pero da la casualidad que tenemos solo tres imputados, de los cuales el señor Freddy Medina se salvó de una imputación o tuvo acceso a la carpeta fiscal de alguna forma que nosotros no tenemos conocimiento. Es por ese motivo que nosotros le recusamos a la gente fiscal por una amistad manifiesta con el señor Freddy Medina, puesto que él mismo demostramos con tomas fotográficas que tiene un vínculo muy cercano con la gente fiscal. En octubre del 2015, Roberto Cárdenas ya había sido imputado por lesión de confianza, pero en aquella vez por el derrumbe del techo de una sala de clases del Colegio Nacional de La Maré en septiembre del mismo año, donde 14 estudiantes del noveno grado y una docente resultaron heridos. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color Verónica Burgos.